Cuando un diario titula en la tapa, está dando evidentemente prioridad, según ese medio, a las informaciones que ellos consideren son las más importantes. Este tema lo desarrolla ahora Mariana. Hola Mariana. Hola Cecilia. La tapa de hoy del diario Clarín tiene justamente los blancos que han elegido este grupo en los últimos tiempos. En primer lugar, los movimientos sociales. El título dice, crece el conflicto en Jujuy y golpea a un gobernador K. Por otro lado, obviamente, el blanco preferido ha sido el gobierno y dice que Cristina sigue sosteniendo a un gobernador del cual se pide su renuncia. El segundo título tiene que ver con lo que ellos llaman violencia sindical, es decir, adjudicarle al sindicalismo una violencia inherente al propio movimiento gremial. El tercero, el que han elegido otro de los blancos, los organismos de derechos humanos insisten en pegarle a Ebe de Bonafini, es uno de sus títulos preferidos. El tema de la salud. Acá presentan un estado ausente que cuando se mete también es criticado cuando interviene y toma algún tipo de decisión. El otro título es el relacionado con el fútbol. Siguen sangrando por la herida con la cuestión del fútbol para todos. Y adentro también desarrollan esta información de esta manera. Le dedican media página a una publicidad en la que anuncian una guía del torneo apertura de la primera A. Sin embargo, a la primera B le dedican toda una página y dicen que la primera B, a diferencia de la primera A, va a estar llena de fútbol. ¿Por qué? Porque lo transmiten ellos desde TIC Sport, en este caso la primera división B. El caso de la reunión de Mujica y de Cristina Fernández absolutamente desaparecido en la tapa. Y adentro dicen que se habló del Mundial y de un tren, como si fuera el Sarmiento que comentaron los dos presidentes. Y el blanco preferido estos últimos tiempos, la Corte Suprema de Justicia a través de Zaffaroni. ¿Por qué? Bueno, el artículo 161 de la desinversión está por dirimirse justamente en la Corte Suprema de Justicia. La Corte se ha expedido sobre este tema, ha dicho varias cosas y hay algunas frases que son interesantes para recordar. La prensa, un grupo poderoso y privilegiado que se ha convertido con un enorme potencial en excesos y abusos, dijo alguien. También dijo que un sector de la prensa, conducido por la soberbia de un desaforado amor a sí mismo, imagina ser un poder de gobierno en paridad con los tres poderes clásicos. Y también ha dicho esta persona que el individuo ha dejado de ser sujeto de la libertad de expresión. Ahora son los grupos quienes lo ejercen, se oponen al Estado y luchan entre sí. Y la lucha no es por conquistar una libertad, luchan por la posesión de los medios, su monopolio y su control. Esto, ¿quién lo dijo? Un crítico de los medios que viene del kirchnerismo. No, Carlos Fayt, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su texto titulado, nada más y nada menos, la omnipotencia de la prensa.